Nos acompaña ahora Juan Pablo Grano, es gerente de marketing de Toyota. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, novedades que siempre se plantean a partir de estos vehículos que forman parte de la demanda del sector agropecuario también, con el tema de las cargas, el tema de tracción, muchas veces las necesidades básicas del sector. Comentanos un poco por dónde van las novedades en este momento de Toyota. Bueno, para Toyota la verdad que el sector del agro es uno de los más importantes, te diría, para cuantificártelo, una de cada tres Hilux que producimos en nuestra planta de sala termina trabajando en un campo de la Argentina. Así que junto con otros sectores productivos, el agro representa una fuerte, importante demanda para lo que es la producción y venta de Hilux, en nuestro caso. Con lo cual, digamos, participar y estar presente, como lo venimos haciendo en este caso en Espoagro, ya por noveno año consecutivo, siempre representa una oportunidad para mostrar las novedades que la marca tiene en punto de vista de lanzamientos y renovación de sus productos. Pero también una oportunidad importante y rica de tomar contacto directamente con, en este caso, con el productor. Claro. Escucharlo, ver la experiencia que tiene con la Hilux, escuchar qué cosas se pueden mejorar y, de alguna manera, tener la voz del usuario directamente nos ayuda a entender qué cosas en el futuro podemos hacer para brindarle un producto mejor. ¿Y qué es lo que han hecho hasta ahora? ¿Con qué actualizaciones cuenta ahora el vehículo, digamos? Bueno, en el caso de Espoagro estamos aprovechando para mostrar la última actualización, que fue el lanzamiento de una nueva versión de Hilux denominada Limited. Es una versión que está equipada para constituirse como el nuevo tope de línea. Mirá. Es decir, lo que buscamos es tratar de brindar un vehículo, una Hilux con una apariencia diferente, más llamativa. Sí, sí. Y en ese sentido hemos trabajado con nuestra gente de accesorios en desarrollar accesorios e instalárselos para realzar la imagen de la pick-up. Sí. Entonces, buscamos aquellos accesorios que, de alguna manera, refuercen su apariencia, como ser la barra de antihuelco, el protector del paragolpe delantero, stickers. Sí. Y también buscamos brindarle mayor funcionalidad, no deja de ser una herramienta de trabajo, aunque muchos la utilicen como auto a la pick-up. Claro. Entonces, en ese sentido pusimos los accesorios más instalados por los usuarios, que son el protector de la caja, el cubre caja, el gancho de arrastre. Sí. Entonces, representa una actualización del modelo, una versión adicional a la que veníamos ofreciendo. Se ofrece tanto en versión manual como en caja automática, en dos colores, blanco y negro. Y la verdad que desde que la hemos lanzado en noviembre, ha tenido un muy buen nivel de aceptación. De aceptación, claro. Y bueno, estamos aprovechando la muestra para seguir mostrando la vigencia de la Hilux, un vehículo que para la marca es muy exitoso. El año pasado hemos vendido 27.680 Hilux en Argentina, lo que representa un 40% de participación, con lo cual se volvió a consolidar una vez más como número uno en ventas. Pero también es un producto exitoso desde el punto de vista de la imagen y la reputación que tiene en un sector como el del agro. Ganado por los atributos que tiene como producto, como su calidad, su durabilidad, su confiabilidad. Que sabemos que son atributos muy fuertes al momento del productor utilizar la Hilux como herramienta de trabajo. Sí, sí, seguro. A propósito, Juan Pablo, este tema del torque, de la capacidad de carga y demás. ¿Han puesto atención también en esto o cómo han trabajado en esto, digamos? Sí, sí. Si me preguntás, digamos, la verdad, no tenemos en los últimos años registro de mayor necesidad en ese sentido. Lo que por ahí nos reclaman, aquel usuario que está todo el día arriba de la pick-up, un poco más de confort en cuanto al confort de marcha. Es decir, bueno, son muchas las horas que se pasan en la camioneta. Entonces, el pedido para el futuro y mejorar es que sea un poquito más confortable. Entonces, en ese sentido, seguramente vamos a estar trabajando. Obviamente, no dicen si perder ninguna característica de robustez y dureza como el vehículo ya tiene. Claro, tal cual. Bueno, y esto, de alguna manera, es una gimnasia del hecho de dialogar, digamos, con los productores. Y en este momento, ¿cuál es la situación del mercado? ¿Qué perspectiva tienen ustedes para este 2015? Un año no tan simple, otra vez, para el sector. ¿Qué perspectiva esperan ustedes, digamos? Bueno, lo que fue el 2014 fue un año en el cual el mercado total cayó un 30%. Sí. Nosotros hemos tenido un muy buen resultado, hemos crecido un 20%, lo cual hemos ganado participación. Sí. No solamente apalancado por el buen resultado de Hylos, sino también por el muy buen nivel de ventas que tenemos con el Etios, con Corolla, con nuestros vehículos de autos de pasajeros. Y este año nos proponemos como marca, es decir, volver a cumplir con esos volúmenes de ventas, mantener los volúmenes del 2014 en un mercado que creemos que va levemente a volver a caer. Estamos proyectando un volumen de 615.000 unidades, con lo cual sigue siendo un desafío el hecho de mantenernos los volúmenes de ventas en un mercado que entendemos va a estar un poco más retraído. Juan Pablo, un gusto. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias.